¿Qué tal cómo están? Buenas tardes. Les voy a enseñar a configurar su impresora Samsung a su reina alámbrica. Es un proceso sencillo. Les voy a dejar el enlace para que descarguen el driver de su impresora. Es la M2070W. Ya que entraron al enlace que les dejé, le damos clic en Software. Aquí en Software van a encontrar varias opciones. La opción que nos interesa es la de Samsung Easy Wireless Tab. Damos clic en Descargar. Aquí les va a aparecer que ya se descargó. Ya que lo hayan descargado, lo vamos a abrir y lo vamos a instalar. Vamos a seguir las instrucciones. Realmente es un proceso muy rápido. Después de la instalación, lo que vamos a hacer. Abrir el archivo que se instaló. Samsung Easy Wireless Setup. Lo abrimos y le damos clic en Sí. Y aquí nos abre el menú para la configuración de la impresora. Le vamos a dar en Siguiente. Obviamente tiene que estar prendida su impresora. Le vamos a dar en Siguiente. Aquí nos da dos opciones. Una es inalámbrica directa. O la otra es con cable USB. Es la que vamos a utilizar. Y le vamos a dar en Siguiente. Esperamos a que nos salgan las opciones. De las redes inalámbricas disponibles en nuestra casa. En mi caso voy a seleccionar esta. Doy clic en Siguiente. Aquí vas a poner la contraseña de tu red inalámbrica. Das clic en Siguiente después de que pongas la contraseña. Vamos a esperar un momento en lo que se conecta a la red. Para que ya esté nuestra configuración terminada. Realmente es un proceso muy rápido. Tenemos que esperar unos momentos. Para que termine la configuración. Y eso sería todo. Tiene que aparecer que la configuración terminó. Van a ver la red a la que se conectó. La dirección IP. La puerta de enlace y le damos Siguiente. El método que vamos a utilizar va a ser inalámbrico. Das clic en Siguiente. Vas a ver los datos de la impresora. Ya sea inalámbrico. O por USB. O el método directo. Le damos en Siguiente. Para terminar. Imprime una página de prueba. Para ver que se haya configurado de manera correcta. Eso sería todo. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!